7.45, saludo a Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Gracias, doctor, por acompañarnos. Haciendo cálculos, 2024-2018, usted hace cinco años hubiese cumplido una pena de un año de cárcel, usted y sus compañeros de la Comisión Anticorrupción, es que se ejecutaba la sentencia por la cual Carlos Poli los demandó en el 2017. Milton, gracias. Un saludo cordial a usted, a los televidentes. Bueno, los cálculos darían más o menos así, pero creo que es importante poner un entorno sobre los sucesos de aquel momento. O sea, yo quería empezar con una pregunta, sí, porque por lo fuerte que está siendo el caso en este momento, pero por lo fuerte que fue en su momento contra ustedes. Y vamos a ponerlo en contexto. ¿Qué pasó? En 2017, Poli los denuncia a ustedes, a los miembros de la Comisión Anticorrupción, y logra una sentencia de un año en contra de ustedes. ¿Por qué? En el 2015, en septiembre del 2015, nosotros habíamos hecho la denuncia sobre el tema de Manduriaco. Manduriaco, la hidroeléctrica fue construida con un sobreprecio brutal. Seguramente del sobreprecio salió el monte suficiente para el cohecho y para las coimas a las que estaban acostumbrados en ese periodo, y evidentemente Poli sabía que debía cubrirlos. Fue el primer elemento. El segundo eslabón y el fundamental para el tema es el que se refiere a que nosotros, como Comisión Nacional de Anticorrupción, denunciamos ante Fiscalía que los terrenos del Aromo, donde supuestamente se iban a construir la famosa refinería que jamás ocurrió aquello, tenía un precio catastral de alrededor de 250 a 300 mil dólares, y el Estado le compra esa propiedad, esa expansión enorme, en 10 millones de dólares. Allí había un sobreprecio. Y dijimos entonces en Fiscalía, por lo tanto hay un contralor que es ciego, sordo y mudo, que no ve este tipo de tropelías. Entonces, eso, esta denuncia, el señor Chiriboga, el fiscal de aquel entonces, la guardó, la canastió y la declaró improcedente. La llamó que era una calumnia. Le dio, por lo tanto, el piso para que Poli nos pusiese la demanda. La demanda ocurre en el transcurso del año 2017. Y el 20 de abril, vean ustedes exactamente, hace siete años, dos o tres días más, nos sentenciaron al año de prisión y evidentemente a que le hiciésemos un pago a Poli. Ha transcurrido el tiempo. Yo concluyo la idea diciendo, nos ha dado el tiempo la razón, la historia nos dio el tiempo la razón. Lo recogemos aquello, no como un hecho personal, es en homenaje a aquellos compañeros que también ya se fueron, Jorge Rodríguez Torres, Isabel Robalina, María Arboleda, Julio César Trujillo. Y los actuales miembros de la Comisión Anticorrupción sabemos que tenemos un camino que recorrer, que es a propósito de mantener una línea de igual naturaleza en nuestra tarea cívica. Ahora, yo recuerdo claramente las imágenes cuando pasó todo esto y cómo un magnánimo Poli aparecía a decir, desisto de la acusación, una fuerza de la arrogancia increíble. ¿Se acuerda usted? Me imagino que usted más que yo. Sí, claro que sí. Poli es un personaje especialísimo, no solamente que atraca, insulta, sino que da una imagen que además es magnánimo, ¿no? Y entonces se levantó la acusación en ese mismo momento por parte de un doctor Ulloa, que era su abogado, y pensaron que la Comisión Anticorrupción con aquello daría un paso atrás. Porque venían otras denuncias, hemos presentado alrededor de 100 delitos en la historia de la Comisión Nacional Anticorrupción. Creían que no podían, mejor dicho, que nos iban a poner contra la pared y que nosotros no volveríamos a aclarar. Pero creo que allí la fortaleza de personas como Isabel Robalino, que nos dijo y que le dijo a todo el mundo, si los compañeros, bueno, Isabel sabía decirnos a nosotros los jóvenes, ¿no? Evidentemente Isabel tenía 90 y pico de años. Si los jóvenes de la Comisión Nacional Anticorrupción se van presos, yo me voy con ellos, con una voluntad y con una decisión inquebrantable, que creo que es lo que hay que hacer en una lucha de esta naturaleza, que exige decisión, verticalidad de principios y sobre todo voluntad a toda prueba. Pero espérese, porque esa denuncia que usted dice que el fiscal Chiriboga la canasteó, la del sobreprecio en el aromo, luego salió, luego fue sentenciado por eso, Polit. Fue sentenciado, Polit, por aquello, de tal manera que la denuncia que la presentamos fue absolutamente tramitada, donde correspondía, y fueron también sancionados aquellos que lo vendieron en ese sobreprecio tan brutal, ¿no?, que ocurrió con la venta de los terrenos del aromo, que están allí, sirviendo para otros fines nada específicos para los que fueron comprados. ¿Qué tal ahora usted siguió el juicio en Miami y siguió todo lo que pasó, los seis cargos de los que resultó siendo declarado culpable el ex contralor? Todo lo que se enteró, todo lo que se reveló ahí, desde luego que sí, la información ha sido importante, que en resumen lo único que podemos decir es lo que casi todos sabíamos de una o de otra manera, que Polit cobraba para levantar las losas, particularmente de empresas como Odebrecht, que habían llegado al país y que usaron entre 5.500 y 6.000 millones de dólares para hacer obra pública, que la hacían mal, que sobrepreciaban, que hacían lo que les daba la gana, pertenían propio del contralor, de tal manera que él no les tocaba porque era parte de este acto colusorio, de tal suerte que aquello existe. Pero hay algo adicional, por ejemplo, en el tema de Manduriaco, la superintendencia del control del poder del mercado ya estableció que existe un acto colusorio, le multó a Selec de ese entonces en un millón de dólares y a Odebrecht en 60 millones de dólares. Eso está en firme. De tal manera que allí ya quedó demostrado que el acto colusorio existe. Sobre Manduriaco, que forma parte de este entramado de Odebrecht, aspiramos que Fiscalía ponga a todo motor a trabajar este tema porque van a aparecer otros y más nombres, muchos de ellos que pululan, inclusive por algunos estamentos de la administración pública. ¿Usted cree que de aquí salen más cosas? Desde luego que sí, Odebrecht. ¿Para más gente de ese entonces? Sí, 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 sí. Y me refiero porque ustedes han denunciado un montón de cosas. No solo esta, no solo contra Polic, sino contra muchas personas. Desde luego que sí. Y fíjese usted que hay un detalle importante. Nuestras denuncias jamás han sido sin el sustento adecuado y además todas ellas tienen una razón de ser. Pero lo fundamental de todo este trabajo que no le cuesta al país un centavo es el que nunca nos han podido refutar. Porque si no, no estaríamos aquí, Milton, definitivamente. Porque nosotros sabemos lo que decimos y lo que hacemos. No hacemos de la lucha anticorrupción un fenómeno mediático. No es una pre-campaña de ninguna naturaleza. Es una convicción de vida. Es una responsabilidad ética frente al país que le hemos asumido por mandato de sectores sociales muy importantes de esta patria y querida. Los cargos contra Poli. El primer cargo conspirado para lavar dinero. Ocho millones de dólares, según el jurado, es el dinero que habría sido entregado a Poli por uno de los co-conspiradores para evitar que Odebrecht recibiera multas millonarias. Los otros tres cargos por cometer lavado de activos. Poli habría usado a las compañías estadounidenses para comprar los bienes y negocios que habrían servido para blanquear. Los otros dos cargos por haber participado en transacciones de bienes derivadas de actividades delictivas. Y todo lo que nos enteramos durante este proceso de juicio, lo que dijo el tema de los seguros, por ejemplo. Desde luego. El tema de los seguros, el tema de la protección, no solo a Odebrecht, hay una protección también a otras empresas que tienen la misma actividad de Odebrecht, es decir, que hacen supuestamente obra pública. Porque no nos olvidemos que el régimen de aquel periodo hacía obra pública seguramente porque le quedaba el vuelto en gran cantidad, había una bonanza. Por eso es que podemos decir que fue un periodo en el que se perdieron como 55, 60 mil millones de dólares que hoy sentimos la falta cuando no tenemos los recursos suficientes para enfrentar temas fundamentales, salud, educación, entre otros, para enfrentar esta crisis energética acumulada, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando luchamos contra la corrupción no hacemos sino precautelar los recursos de los ecuatorianos pensando en el presente y en el futuro. Ahora, también nos dimos cuenta de que en realidad estarían conectados el caso de Odebrecht con el caso Sobornos. Desde luego que sí. Y es que todo el esquema propiciado en ese periodo era de corruptela total. Como que unos se encargaban de los temas de las hidroeléctricas, otros se encargaban de los temas de los insumos médicos, otros se encargaban de sobrepreciar determinados requerimientos en las diversas estructuras del Estado. Fue una especie de distribución de determinadas mafias, todas con un solo propósito, obtener recursos mal habidos y protegidos por el Contralor. De tal manera que en la obra pública, en la venta de insumos médicos, en lo que ha significado la acción permanente de provisión de los que requiere el Estado, los proveedores, todos sabían que no iba a pasar nada y que el acto colusorio era por lo tanto parte de la dinámica en el manejo del poder público. El acto colusorio también involucrado y involucra a sectores privados lamentablemente. Hay sectores que han sucumbido a esta gestión y que a todos ellos protegió el señor Poli. Ahora, es un tema de un aparente modus operandi, porque el desvanecer glosas, el hacerse el ciego, el sordo y el mudo, como usted lo dijo, también ha sido propio de otras administraciones. Yo creo que el caso de Poli es emblemático en el sentido de que los que le entregaban los recursos, le daban los recursos, le han señalado en su cara el hecho de que efectivamente así se ha procedido. El contraloría debe evidentemente ser un espacio de absoluta claridad en el manejo de la cosa pública, debe tener una voluntad política y una eficiencia de tal naturaleza que impide el asalto de cosas pequeñas o grandes, pero evidentemente aquello no ha ocurrido. pero que sirva como dijo la embajada de Estados Unidos de ayer ejemplo para que los funcionarios no crean que están por encima de la ley y Estados Unidos ha ofrecido como en el caso Poli colaborar con la justicia del Ecuador en lo que venga. Es importantísimo que la relación de los dos estados signifique que el Ecuador recibe información de los otros prontuariados que pueden existir en esta naturaleza porque hay que hacer justicia. Así es. No podemos tolerar que la corrupción nos asalte y no podemos tolerar que la ciudadanía sea víctima de los delincuentes de corbata blanca, de cuello blanco y de los otros tipos de delincuencia. Esta es una tarea y una jornada que se inicia con la presencia de la sociedad civil y de todos los ecuatorianos de bien. Muchas gracias. Gracias, Mildo. Herman Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción 7.57. Vamos a terminar. Vamos terminando antes. Ya vienen las noticias locales. Buenos días.